Ahora Tito Machi, le hace un baño súper refrescante. Bueno, ahora está el agua calentita, pero me gusta porque es como una piscina pequeña. Es que hace mucho calor. Venga, a ver, levanta el brazo. A ver, por ahí. Perfecto. A ver, levanta la cabecita. Ahora por debajo. ¿Así? Vale, muy bien. Perfecto. Así está, Benú. Ahora estás limpito. Ya estoy limpito. Sí. Oye, Tito Machi, algún día aprenderé a nadar. Me gustaría... Pues claro que sí que aprenderás a nadar, Benú. Es que sería lo suyo. Pero, primero, antes que nada, tienes que aprender a ponerle todo el aire. ¡Bien! Vale, pues, te metes un like, Tito Machi. Pues todo el mundo tiene que suscribirse a este canal. Ahora mismo te tienen que dejar su like para más episodios de Benú. ¡Bien! Vale, pues ya habéis escuchado a Tito Machi. Uy, me habéis visto la calva por detrás. Todo el mundo tiene que suscribirse al canal y tenéis que dejar vuestro me gusta para que sigamos subiendo vídeos de Benú para que haya más aventuras. Exactamente. Oye, Tito Machi, y cuando aprendís a nadar, ¿puedes ir a mirar desfines? ¿Puedes nadar con ellos? A ver, eso es un poco complicado porque están mal adentro, pero tú puedes nadar, pues, en la orilla. Están tocando el timbre, Tito Machi. Vale, un momento, venga, salpa fuera aquí y sécate un momentito los pies para que no lo mojes todo. Así. Está perfecto, muy bien. Ahora, venga, ahora, para afuera. ¿Es papi tonto? Ah, no, es Tito de Ogerio. Tito de Ogerio. ¡Hala, mira! Tito de Ogerio, me gusta la tierra y vengo a enseñarte a nadar. ¡Jajaja! ¡Uy, vos! Justo le había dicho a Tito Machi que quería aprender a nadar. ¿Te acuerdas? Te lo he dicho a su gato. Un momento, pero ¿qué ha dicho? ¿Que se llama Tito de Ogerio y qué? Y me gusta la tierra. ¡Ah, que le gusta la tierra! Sí. ¿Qué te vas? Un momento, ¿qué te vas? Entonces, ¿te gusta mucho mi casa, Tito de Ogerio? Está ahí, está ahí. Espérate un momento. Mi casa favorita. ¿Cómo que vas a enseñar a nadar al bebé noob? Pues claro, enseñándole a nadar. ¿Pero tú sabes nada? ¿Qué vas a ver tú nadar con esa cara? Sí, que sí, que sí, que se nadar. Yo soy experto, yo experto en la actuación. Pero no es que tiene la cara hinchada. ¡Hombre, claro, claro! ¿Por qué él nada y la cabeza le flota? Porque la tiene hinchada. Bueno, vamos a ver. Venid por aquí, por favor. Que es que no sabéis. No sé si sabéis que hay aquí algo al lado nuevo. ¡Un murciélago! ¡No, un murciélago! ¡Oh, mira, un murciélago! ¡Un murciélago, no! ¡Mirad aquí! ¡Aquí, mira! ¡Hay una piscina, Chito Machi! ¡Mira! ¡Uy, maño, te apresó piscina, papu! ¡Es un mar! ¡Esto es el mar! ¡No, esto es el mar! ¡El mar está por ahí, Chito Rogelio! ¡Es verdad! ¡Es un lago! ¡No, un lago tampoco! ¡Esto es una piscina! ¡Una piscina! ¡Ah! ¡Una piscina! ¡Esto es una pizza! ¡Hola! ¡A mejor se van a ver quién es! ¡Hola! ¿Quién es ese? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Eres tú la pizza! ¡Muy buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola! ¡Soy el bebé Nubi! ¡Este es Chito Rogelio! ¡Y este es Chito Machi! ¡Hola! ¡Venía para aprender a nadar! ¡Ah! ¡Pues genial! ¡Yo soy el socorrista! ¡Hola! ¡Qué guay! ¡Qué haces el socorrista! ¡Qué haces el socorrista! ¡Y cuando tú dices socorro, socorro! ¡Pues él viene! ¡Ah! ¡Vale! ¡Entonces si necesito algo! ¡Digo socorro! ¡Efectivamente! ¡Si yo veo que pasa algo! ¡Estás en peligro! ¡I de ayudarte! ¡Exactamente! El socorrista atiende las llamadas de socorro como su propio nombre indica ¡Pues me cae muy bien el socorrista! ¡La verdad! ¡Yo! ¡Yo me llamo! ¿Tú quieres aprender? ¡Sí! ¡Quiero aprender a nadar! ¡Yo enseño! ¡Yo soy el profe! ¡Pues es el socorrista motorista! ¡Yo soy el profe! ¡Dime! ¿Hay algo de mar para pequeños? ¡Sí! ¡Seguidme chicos! ¡Os voy a enseñar un poquito el lugar! ¡De acuerdo! ¡Mira! ¡Qué guay! ¡Bueno! ¡Esta zona es la zona más profunda! ¡Ah! ¡Pero es una de nadar si ya tienes conocimiento! ¡Con la cascada y todo! ¿Te puedes poner a bañarte bajo la cascada también? ¡Sí! ¡Pero yo ahí me hubo sino de nadar! ¡No! ¡Exactamente! ¡A ver! ¡Tienes que ir poco a poco! ¡Yo enseño! ¡Yo soy el profesor! ¡Soy Rogelio y el profesor! ¡Y te gusta la tierra! ¡Y me gusta la tierra! ¡Sí! ¿Pero usted está capacitado para enseñar? ¡Yo estoy muy capacitado! ¿No ves mi cara de inteligente que tengo? ¡Eh! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Aquí tenemos la zona de los más pequeños! ¡No! ¡Pero esta no! ¡Esto no me gusta! ¡Hay un patito y todo! ¡Aquí no vas a aprender! ¡Aquí no vas a aprender! ¡No! ¡Aquí no aprende! ¡Aquí no aprende! ¡Es lo que aprende! ¡Es lo que aprende! ¡Es pequeño eh! ¡Para nadar todavía creo yo eh! ¡No sé cuántos años tengo! ¡Pero sí que soy un bebé! ¡Pero aquí va! ¡En serio! ¡En serio! ¡Es muy pequeño! ¡Es que es como la bañera! ¡Ahora me estaba dando un baño! ¡Y en el baño había más agua que aquí la verdad! ¡Claro! ¡Seguidme! ¡Eso es verdad! ¡Era más hondo que esta piscina eh! Os puedo enseñar otra zona que hay aquí ¡Mira! ¡Esto es piscito! ¡Esto es perfecto! Mira Esta aquí se hace pie Y esta zona pues le gusta mucho también a los pequeños Suelen ser un poquito más mayores Sí, sí Pero a mí hay una cosa que no me gusta eh Eh sí Claro Que se pueden caer por la cascada Esta no me gusta Esta es un poco peligroso eh Nunca Nunca ha pasado Porque solemos estar pendientes Solo está yo aquí también vigilando a los más pequeños Bueno Me da igual Ven up Eh Vente aquí ¿Vale? Vas a aprender Mójate Vale pero A mí me asusto De una cascada Tranquilo Tranquilo Ya me pongo aquí No pasa nada Vamos a estar nosotros aquí Pequeño Para que no te pase Vale Mira mójate Muy importante Te voy a hacer los tips sencillos fáciles y rápidos Mira Muy importante Aguantar la aspiración Te hay mucho sigilo en las costillas ¿Vale? En el En el No en los pulmones Esto es Los pulmones No es bucear Ah Pero es para tratar Primero hay que aprender a tratar Ah para hincharse Para que hincharse Mente la tipa y flotes ¿No? Claro Ahí efectivamente En los jamones En plan de estirarse No pulmones No Tú tienes que almacenar el aire Y luego Tragarlo Vale Así Eso es No pero Tampoco hay que tratártelo Mira Pon aquí Métete Y hace Y luego A ver flotar Flotar Está flotando Claro Ahí está Muy bien Y ahora para adelante Para adelante Ahí va Pero no vemos ¿Y cómo me muevo? Pues muévete Muévete Con las piernas Chapotea 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 Ahí está Qué bien lo hace Cómo lo hace Este niño es súper dotado Muy bien Venú Venga Ahora ven hacia aquí Nada hacia aquí Pero es que me da asunto La cascada No tranquilo Está lejos Está lejos Yo me pongo adelante Vale Ay pero Se me cansan las piernas Vale vale No pasa nada A ver venú La texto Mira tienes dos formas de nadar Tienes dos formas de nadar Lento Y rápido ¿Has visto? Pues va igual de rápido Cuando va lento Bueno tú echa de cuenta Que él sabe Parece ser que hace un atador Procesión Bueno a ver Venga tú métete aquí Métete aquí en el agua Venú A ver Poco a poco ¿Vale? Ahora vete acercándote a mí Poco a poco Vale Está poco a poco Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está A ver Perfecto Ya sabes nadar A ver un poquito Si me cansan las piernas Muy rápido Ya ya A ver Es que tienes que aprender A administrar las fuerzas No tienes por qué estar Moviendo los pies todo el rato Sino hazlo poco a poco ¿Sabes? Pero es que si paro Mira lo que pasa Mira Vale vale Pero a ver Hay una forma De estar dando Un pie Luego otro Un pie Luego otro Y así todo el rato He trabajado un poco de agua Y sabe a pie Ay Sí No porque en la piscina de los niños ¿Ves que el agua está Está más caliente? Claro ¿Por qué está caliente? ¿Las calientan con agua? Con el pipí Con el pipí Sí ¿Las cosas se calientan con pipí? Oye Oye Más o menos Creo que Rogelio está dormido ¿Eh? ¿Tito Rogelio? Vamos a aprovechar Te voy a enseñar yo Algunos tips De profesional Si quieres ¿Qué te parece? Oye ¿Tú eres Nadal Profesional? Vale Quiero que iba a tirarse Desde el trampolín Venga Baja para abajo Nosotros Venú Oye Pero eso va a ser un poco peligroso No No Para verte a ti saltar Ah Bueno Eso sí Claro Tú saltas arriba Nosotros tenemos de abajo ¿No? Será Eso sí Perfecto ¿Cuánto tiempo hay que nadar Para saber hacer eso? Mira esto Lo que hay que tener mucho cuidado Con el fondo Esto es muy peligroso Esto no lo haréis nunca Porque Ahí va Si no sabéis Os podéis hacer daño Preparaos Que allá voy Ahí va socorristas Triple tirabuzón Dos Que voy Mira Tres Uy Uy Hombre nunca llegué a las olimpiadas Pero vamos Aspiraba Aspiraba Pero ahora que se mueven las piernas Puedo probar aquí Pero ve agarrándote al borde Agarrándote al borde Vale Tírate conmigo Tito Mayores Que también Yo quiero ir a Quiero ir a lo hondo Tito Con cuidado Con cuidado Mira Tienes que hacer como yo Mira Ve con tu tío Ve con tu tío A ver Tienes que hacerlo poco a poco Cuidado Cuidado Se hunde Cuidado Cuidado Mira Si te das cuenta Yo lo mantengo Mira Estoy nadando De los mayores Tito Vale muy bien Corre Vente para aquí Vente para aquí Mira Mira lo que hago Uoooo Uoooo Yo puedo ¿Puedo probar eso? Claro que si Puedes probarlo Uy cuidado Cuidado Eh Es que es difícil Ahí Corre Sube Venú Sube por ahí Estoy aquí contigo Vamos Pilla Pilla Carrerilla Sube Sube Ahí lo estabas haciendo Vamos Vamos Va para arriba Va para arriba Te ayudo Vamos Vamos Te lo estás consiguiendo Si 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 Puedes Métete dentro Métete dentro De la cascada Vamos Dentro Dentro Ahí Sube Ahí está Ahí está Lo he hecho Tito Mati Lo he hecho Perfecto Y Lo he hecho Perfecto Ahora lo que nos falta Es lo más importante El super salto Con el trampolín Uy Pero yo voy a saber Así de eso Claro que si Mira Ponte Mira Te deje coger Carrerilla Y cuando llegas Al final Salta Pero es que Está muy alto Creo que Está muy alto Mira Mira Mírame Mírame Ahí voy Eh Son 100 metros Por lo menos Tito Mati Muy bien No está No No Oye Pero Es que Es mucha Está muy alto Tírate Yo te recojo Pero son 100 metros Por lo menos No 100 metros No Serán 10 No 100 A ver Lo intento Venga vamos Salta Madre Dios Yo te recojo Venú Mándale Estoy nervioso Tito Genio Sigue dormido Pobrecito Debe estar cansado Vale ¡Está Apreta! ¡Vámonos! Cuidado Cuidado Señor Cuidado ¿Qué hace? Señor Se ahoga ¿Qué le pasa? Vale Voy yo ¿Qué? Pero se ahoga Tito Genio Señor Yo le ayudo Señor Salga de aquí Venga Venga conmigo Por favor Uy Pero Uy ¿Qué? ¡Oh no! Me he matado ¿Me he matado yo? No Ahojado Rogelio He salgado un golpe Por saltar Tan imprudentemente ¿Qué? ¿Qué? Ya no quiero nadar Me da susto No Ya no quiero ¿Qué acaba de pasar aquí? Pero si sabes nadar Ya Ya Pero Ya Muchachito Rogelio ¿Cómo pasa nada? Ya volverá Tranquilo Venú No pasa nada A ver Te van a Te van a Echarse a bronca a ti Porque tú eres el socorro Ya Me voy a quedar sin trabajo Por vuestra culpa No Por nuestra culpa No Por culpa De ti Todo genio Exactamente Fuera de aquí Fuera de la piscina Hombre Oye que Pues nada Venga Venú Vamos a poner nosotros A la mañana Fuera de aquí Vamos a montar nuestra propia piscina Venga Vamos listos Lo siento No pasa nada No es noob Ay Dios mío